Bueno y acá tenemos las varas SEMPLE, como verán tenemos la 250 AP y la 250 L, son cañas de fibra de vidrio con la particularidad que bueno obviamente estas cañas de dos tramos cuentan con una espiga, una espiga de grafito muy bien diseñada que tiene un perfecto encastre para todas nuestras cañas. Son cañas en 250, cañas históricas en la pesca deportiva, como siempre lo fue SEMPLE para pesca de concurso y bueno lo tenemos en la acción marrón que vendría a ser 250 AL y la acción blanca que sería 250 P. Como vemos acá, el encastre también de la vara esta es de grafito, tiene un excelentísimo encastre, no tiene juego que es lo que importa en el momento de tener una caña con espiga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!